Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores, lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Bueno, pues el actual líder colombiano, apeado de la Copa Libertadores en pleno repechaje. Se enfrentaron los dos líderes, ¿no? Fluminense, líder de la Liga de Brasil. Millón, líder de la Liga colombiana. La diferencia entre los doce de tres goles. De otra parte, Rusia intensifica los bombardeos de ciudades ucranianas. Están pensando en Hernán Crespo como técnico de nacional, y muchas noticias más. Don Andrés Castro, ¿cómo me le va? ¿Qué ha hecho? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marino? ¿Cómo me escucha? ¿Cómo ha estado? Perfectamente, señor. Qué bueno, Marino, pues un saludo a usted, a toda la audiencia que nos escucha a esta hora en Colombia, en el mundo, en colombiasports.net, en marinomillán.co, y en cada una de las frecuencias y cada una de las páginas que usted ya referenció en Europa, en América del Norte, y que pueden tener nuestra señal, y por supuesto también a los que nos van a seguir en los podcasts, que subiremos en nuestras páginas en YouTube y en cada uno de los portales. Pues efectivamente, Marino, muchas noticias de la eliminación de millonarios, sin muchos atenuantes, y realmente creo que son más de tres goles, y a mí me dio la impresión tanto en la ida, sobre todo en la vuelta anoche, y ahí en el primer tiempo que Fluminense atacó cuando quiso, si hubiera querido apretar más, hace más goles. Viene el turno de nacional con Hernández Herrera como técnico, y pues muchas noticias, Marino, hoy hay Copa Colombia, hay Liga Femenina, hoy posiblemente juega Luis Díaz de nuevo, pero pues, como yo lo titulé más temprano Marino en colombiasports.net, creo que anoche arrancó oficialmente la temporada de eliminaciones en Colombia. Es correcto, porque el nacional tiene un resultado por debajo, ¿no? Está 3-1 para enfrentar al equipo de Olimpia. Y bueno, pues, Hernández Herrera parece que va a ser el tapahueco, ¿no? Permanente de nacional. Han dado el equipo de manera provisional, lo acompañará el piscis Restrepo, que era uno de los auditores del técnico Restrepo. Ah, caramba, complicado trabajar así, ¿no? Pueda que a Restrepo le falte muchas horas de vuelo, estamos de acuerdo. Pero tenía 3-4 inspectores, auditores, fiscales ahí en su alrededor. Estaba Pacho Maturana, estaba el señor Piscis Restrepo, estaba no sé quién más, eran 3-4 personas fiscalizando, así muy complicado trabajar. Es decir, cuando le ponen tanta gente, hermano, a revisar el trabajo, es porque no creen en ti, no creen en ti. Vamos a ver en qué para todo esto, pero esto es provisional. Lo de Herrera y lo de Piscis Restrepo. ¿Por qué están pensando inclusive hasta en Pusineri? Pues, imagínate, un equipo como nacional, la cantidad de hojas de vida que deben llover. Hasta uno es que pertenece al cuerpo técnico de Queiroz, también está ahí la hoja de vida. Son equipos apetecidos, ¿no? Por los empresarios, básicamente. Bueno, y a un técnico tampoco le viene mal. Pero es el técnico anda desocupado, ¿no? ¿Politólogo? No, Marino, claro. Y fíjese que apenas salió una noticia de Alejandro Restrepo y su salida nacional. Pues comenzaron, comenzaron igual en Medellín. Y lo que se dice en Medellín, y usted tiene razón, es que pues Alejandro Restrepo tenía muchos supervisores y mucha gente cerca. Pero decían incluso que no le dejaban dirigir, que él tomaba decisiones y los otros que estaban a su alrededor no se las aprobaban. Y por presión, Restrepo terminaba decidiendo otra cosa. Y a lo que voy, Marino, y es lo que ha dicho el líder Villegas, al que saludamos, lo ha dicho en palabras anteriores y estoy de acuerdo. Y es una falta de carácter de los técnicos hoy. Es increíble. Es decir, si yo soy Alejandro Restrepo, por más allá que sea joven y por más allá que no tenga mucha experiencia en el fútbol profesional, si no me permiten tomar mis propias decisiones, yo me voy. Porque es que el que le estoy dirigiendo soy yo, mi cara la que está ahí y el que van a echar, como pasó, es a mí. Entonces, si a mí no me están dejando dirigir, yo me voy y dejo el cargo. Que es algo similar, y seguramente lo haremos más adelante, Marino, es el caso de Gamero. Gamero anoche le preguntan después del partido, y Millonarios no cree que le faltan refuerzos, que Millonarios con un equipo con categoría o le ha hecho algo más. Y dice que no, que el equipo está muy bien, que el proyecto está bueno y que no es tan malo perder. Hombre, si no le dan el equipo, váyase. Si no le dan las herramientas para trabajar bien, no puede ir ahí. Y el que va a pagar en todo, porque ya son ocho eliminaciones de Millonarios, el que va a pagar es Gamero, por aceptar las condiciones que le están imponiendo. Y ahí yo pongo el freno de mano, y le pongo un poquito los zapatos de las otras personas. Sí, uno es de su óptica. Bien dijeron algún día que los toros se ven mejores de la barrera. Lo primero que piensa, y es normal pensar de esa forma, bueno, pues si no te dejan trabajar, vete. Renuncia. Pero cuando uno se pone los zapatos de estos muchachos, o los de un restrepo, por ejemplo, vivimos en un país de pleno desempleo. Sí, el país en general es un país de pleno desempleo. Luego vamos a reducir posibilidades. Fútbol. Dirección técnica. Imagínate cuántas oportunidades de trabajo de tener una dirección técnica. Entonces les toca a estos muchachos que están abriéndose camino. Someterse a muchas cosas, claro. Ahí quedamos entre el sí y el no. Porque sí, trabajamos seis meses, una temporada con un equipo de esa forma. Pero luego de salir de ahí, ¿quién te va a contratar? ¿Qué nuevas opciones pueden presentarse cuando la gente ya de frente mar? Dice, no, pero si no pudo con Nacional, ¿qué va a poder acá con Alianza? ¿Qué va a poder acá con Envigado? ¿Qué va a poder acá con Unión Magdalena? Es un tema que tiene tanto de largo como de ancho. Ahí es cuando pues la gente, tan agresiva, ¿no? Sin medir consecuencias, hablan de técnicos de estómago. Yo creo que todos los trabajadores somos de estómago. Todos los que trabajamos. Todos quienes dependemos de un salario, somos trabajadores de estómago. ¿Quién está interesado en perder un trabajo en este momento? A ver, puede ser el putis boys, como decíamos en mi juventud. Pero si eres empleado, eres un trabajador viejo. Ah, que eres el jefe de trasplantes de la clínica, no sé qué. Ah, eres un empleado. De muy buenos ingresos comparativamente con el resto de la población. Peor todavía. Pero ahí te despiden. ¿Te quedó el título? ¿Y te quedó para el currículum para la hoja de vida? Que fuiste el jefe de trasplantes de la clínica tal. Entonces, sí, ha hecho camino eso, ¿no? Es un técnico de estómago. Todos quienes trabajamos, quienes dependemos de un salario, somos técnicos. Ciudadanos de estómago. O ciudadanos de estómago. Ah, quien tenga ya unas tetas, unas ubres, digamos del gobierno, que son ubres, pero lechera de verdad, verdad. Esos de pronto son diferentes. Pero me parece tan despectivo, tan agresivo, tan insultante, llamar técnicos de estómago a quienes dependen de un salario como si los demás no dependiéramos de un salario. ¿O no, señor politólogo? No, totalmente de acuerdo, Marino. Es decir, claro, uno desde acá decir que se vayan es fácil, y lo acabo de decir. Pero también hay que ver otra cosa, y estoy de acuerdo con ustedes en eso, Marino. Es decir, técnicos de estómago o alguien de estómago es algo bastante gastagrotesco, porque igual si todos trabajamos es por dinero. Alguno trabajará por placer y lo felicito, pero la mayoría trabajamos es para comer. Pero el problema cuál es? Cuando estos técnicos, me refiero al técnico nacional y de millonarios, que son equipos con mucha hinchada, populares, históricos, grandes, no sé, pero históricos sí lo son, y populares también. ¿Aceptan ese tipo de condiciones? ¿Los señalados en el momento del fracaso van a ser? Sí, claro. Es decir, hoy en Medellín muy poca gente está pidiendo que salga Maturana, que salga Piscita Estrepo. Hoy en Millonarios nadie está pidiendo que se vaya el cuerpo técnico excepto Gamero. Entonces, claro, ¿el problema cuál es? Que si usted es un albañil y yo le digo, Marino, necesito que usted me construye una casa, pero para construir esa casa tiene tres palitos y arena, usted no puede construir la casa, usted lo intenta. Y el problema es que si usted no me hace la casa, yo lo echo. Y la gente que se ha alrededor también lo va a echar. Si yo no le doy las herramientas y usted acepta trabajar así, parte de la responsabilidad también es suya. Sí, claro. Por lo que te digo, es un tema muy complejo, ¿no? Y yo lamento profundamente la situación de un hombre de estos. Que uno sabe si ha preparado, si ha capacitado. Trabaja con la intensidad requerida, pero las cosas no se le dan. Es lo de Gamero, te cuento, ¿no? Gamero tiene que refrendar su proyecto, su proceso, como lo quieran llamar, con un título de millonarios. Porque esto a la luz de un resultado es vergonzoso. Que el líder de la liga colombiana quede eliminado en un repechaje, no me hable del rival, viejo. Que aquí se nos llena tanto la boca hablando de los equipos grandes. La grandeza se mide precisamente en eventos internacionales, ahí se mide la grandeza. Por eso yo de mi vocabulario hablé, eliminé, mejor de mi vocabulario, eliminé hablar de equipos grandes en Colombia. Yo hablo de equipos principales, ¿no? Sí, hay unos principales y otros que no son tan principales. Pero pues hablar de equipos grandes que eliminan en primera fase, como ahora pues disfraza el repechaje o la repesca, la Comebol. Germán, ¿de qué grandes estamos hablando, señor Castro? No, no, Marino, es lamentable, es lo que ha pasado anoche, y el problema ¿cuál es? Lo que han logrado millonarios en estos años es llegar a finales, clasificar a libertadores, incluso a los títulos pasados, es gracias a sus técnicos, a Hernán Torres, a Miguel Ángel Ruso, o a Gamero, es decir, esta nómina no es ni la quinta ni la sexta del país, la nómina de millonarios. Ah, que Daniel Ruiz es muy bueno, sí, es muy bueno, que hay jugadores como Ginás que ya son titulares, sí, de acuerdo, pero no tienen experiencia, no tienen recorrido y han demostrado en los últimos dos o tres años que no tienen categoría. Entonces, con esa nómina, Gamero ha hecho un montón. Yo creo que nadie puede defenestrar el trabajo de Alberto Gamero. Gamero es el que llevó a millonarios pero asimismo, si no hay títulos, si no hay resultados que pide la gente y que pide también el bolsillo porque sin títulos no hay co-libertadores y sin libertadores no hay plata. Después de ocho eliminaciones no sería raro que a final de temporada si Millonarios no llega, por lo menos a la final, termine saliendo Gamero injustamente, digo yo, porque gracias a Gamero Millonarios ha llegado donde ha llegado con una nómina regular. Difícilmente lincha. hace ese tipo de reflexiones de sacar el limpio el técnico y pensar que la nómina no corresponde. El hincha casi siempre está creyendo que tiene el mejor equipo, ¿no? Y como se pegan de la historia de los éxitos de hace veinte, veinticinco, treinta, cincuenta, sesenta años. Entonces, creen que la historia entra a la cancha. La historia jamás entra al terreno del juego. Los títulos no entran al terreno del juego. Entran once jugadores de hoy. De hoy. Por eso cuando me hablan de tal equipo que tiene experiencia en Copa Libertadores, que tiene historia en Copa Libertadores, que tiene jerarquía en Copa Libertadores, yo digo, pero si no son los mismos jugadores por el amor de Dios. Entonces, Nacional ha sido un equipo copero. América ha sido un equipo copero. Pero, ¿qué nacionales? ¿Qué Américas? No los equipos de hoy. No los equipos de hoy, qué pena me da. No los jugadores de hoy, ni los técnicos de hoy. Entonces, la historia está consignada, está ahí. Qué chévere. Y qué bonito recordarla. Pero la actualidad, el hoy es muy diferente, es muy distinto. Y el hoy del fútbol colombiano, ahí entra todo. Selecciones y clubes. Es muy distinto al de otras épocas. Muy, pero muy diferente al de otras épocas. Ah, hay quienes lo quieren entender, o no lo entienden, bueno, problema de cada quien, esto es un tema open, es un tema para que todo el mundo opine, y me faltaba. Y como repito, en fútbol los criterios no son para imponerlos, lo que mucha gente no entiende, en el fútbol los criterios no son para imponerlos, son para argumentarlos. argúméntenos, 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 no trate de imponerlos, en el fútbol no se puede imponer criterios, preséntelos y argúméntenos, y punto. argumentándolos, no se convence, no se trata esto de convencer a nadie, en absoluto, son simplemente opiniones, puntos de vista, eso y nada más. pero no quiero desaprovechar su presencia hoy en este frente a frente para que nos actualice sobre la la temática de moda hoy. El tema más connotado y que no corresponde estrictamente a una historia que de luego la tiene, sino a una realidad, el conflicto Rusia Ucrania, ¿cómo están las apuestas? Pues Marino, anoche en Estados Unidos fue el discurso de la Unión, que es habitual, el presidente de los Estados Unidos al inicio del año da un balance y dice cómo debería ser la política del año que viene. Y anoche Biden, frente al Congreso de los Estados Unidos, pues tuvo críticas por la inflación, por el petróleo, por el desempleo, etc. Pero todo el Congreso se unió cuando comenzó hablar de Ucrania y de Rusia. Y hubo dos frases, durísimas. Uno, Putin es un dictador, lo dijo Biden. Y dos, Rusia no sabe lo que le espera si sigue atacando Ucrania. Es decir, el tono va subiendo. Esta madrugada Putin le responde diciendo que la Tercera Guerra Mundial será nuclear será nuclear y devastadora, le dice Putin. Es decir, estamos en ese nivel de discurso gravísimo, durísimo ese nivel de discurso. En Ucrania hay un escuadrón de tanques rusos dirigiéndose a Kiev. Dicen las imágenes de satélite que son más de 60 kilómetros de tanques y de automóviles militares rumbo a Kiev. Hace 20 minutos el gobierno ruso indicó que habían fallecido 498 soldados rusos y más de 1.600 habían salido heridos. Y eso habla que hay una resistencia ucraniana no solamente del ejército sino de la población civil porque como hay ley marcial la ley marcial indica entre varias cosas que los hombres entre 18 y 60 años tienen que ir al ejército y además que cualquier civil puede tener un arma y dispararla contra el que él considera un enemigo y entonces el gobierno ucraniano entregó 18 mil armas a los vecinos a la gente en la calle gravísimo gravísimo porque pues eso ya desemboca incluso en una guerra civil y demás aunque ya hay dos sesiones de negociación entre Rusia y Ucrania la situación no mejora no se habla aún de un cese el fuego de Rusia porque hay que ser claros el que está atacando es Rusia el que intenta defenderse es Ucrania un país mucho más grande contra un equipo perdón un país más pequeño y hay que decir otra cosa y yo creo que eso para hacer un análisis profundo hay que tenerlo muy en cuenta Marino y oyentes es que no hay ni buenos ni malos hay intereses de uno y otro lo que está mal en este caso es la manera en que se están haciendo las cosas y cuando un país ataca a otro que es un país soberano armado como Ucrania pues la cosa es grave y está mal y creo que lo que la gente y lo que la comunidad internacional o la Unión Europea está cerca sino que haya atacado un país que es mucho más débil en lo militar que ellos y lo haya hecho pues no más salvo porque ya se sabía pero si lo haya hecho sin ningún tipo de miramiento y asesinando civiles en el deporte marino también hay novedades seguramente Marisol más tarde nos lo comentará en último kilómetro las sanciones de la UCI hacia Rusia hacia los equipos rusos hacia las competencias rusas y las competencias que hay en Rusia de ciclismo en ruta y en pista también hay más bloqueos y más sanciones hay sanciones en el tenis también Rusia quedó fuera de todos los torneos por equipos la Copa Davis la Fed Cup y demás si pueden seguir compitiendo en individuales pero están afuera y obviamente ya sabíamos lo que le indicó la FIFA sobre las sanciones a Rusia a las elecciones de Rusia Rusia hoy está fuera del mundial eso puede cambiar de aquí a 5 o 6 meses pero Rusia en este momento está suspendida de la FIFA y no está en el mundial entonces pues la situación sigue muy complicada Marino no se ve que haya una mejoría y es más hay movimiento de tropas en Lituania y Estonia tropas de la OTAN de Francia y de España que están allí en los países bálticos muy cerca de la frontera con Rusia entonces pues la situación no tiende a mejorar mucho Marino correcto señor mirando aquí la parrilla futbolera que tenemos hoy me encuentro a las 3 de la tarde un partido por la Copa de Italia entre la Fiorentina y la Juve semifinales de Copa de Italia y lo miro lo miro simplemente o voy saltando a los partidos que me podrían interesar o le podrían interesar a los oyentes aquí tenemos también Liverpool que enfrenta a las 3 y 15 al Norwich City partido de la Cap si ese partido ese partido de la FA Cup hay que hacer aclaración como siempre Marino porque es en Inglaterra hay muchas copas está la Liga la Premier League está la Copa de la Liga que fue la que terminó hace unos días con el título de Liverpool sobre Chelsea y esta es la FA Cup que es bien tendría siendo como la Copa Colombia la Copa de Inglaterra si Liverpool que enfrenta al Norwich City 3 y 15 no sé si tengamos formaciones ya y si va pues como titular muchos días hoy por hoy el mejor no, no, no está convocado ya está convocado pero no hay formaciones todavía bueno y después no encuentro nada así como tan importante hoy bueno hay Copa Libertadores por ahí pero no tenemos participación de Colombia los estudiantes se miden a la audas sí Universitario de Deportes enfrenta al Barcelona del Ecuador un gol nacional mañana 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 a las 7 y 30 en el Atanasio a pretender darle vuelta a ese resultado ¿no? de 3 a 1 que tiene en contra hay que recordar Marino que ya no hay gol visitante el gol visitante no tiene un valor extra como lo tenía antes entonces si Nacional gana por dos goles de diferencia habrán penales lanzamientos desde el punto penal para definir el clasificador contra el club si Nacional gana por tres goles de diferencia clasifica claro vaya y hagáselos a Olimpia ¿no? sí de todas maneras para cualquier equipo llegar a cualquier parte con un resultado en favor y con una diferencia de dos goles es importante no es imposible que el otro pueda nivelar o tal vez remontar ¿no? hay gente que le llama remontar empatar empatar sigue siendo empatar remontar es ir por encima del empate le invito a la primera pausa y regresamos a este frente a frente señor Castro sí señora aquí lo espero porque además hoy hay recopa sudamericana es así con colombianos la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente M3 estéreo con un café café bueno con un café café del bueno con un café se despierte se forma un tinto que rique su ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡ay la roja! tomémonos un tinto y abrázame que te robe a lo que quieras tomar café tinto, tinto, tinto con un colombiano que quiere tinto que huele, que huele que huele lento tinto, tinto mermos café tomémonos un tinto creamos amigos café y la roja y la roja Leonardo Gallego Arroyave su candidato a la cámara marca este trece de marzo la L del Partido Liberal y el ciento trece somos organización política Arroyave publicidad política pagada amor que te vaya bien hoy en tu presentación eres el mejor tú puedes Charly has trabajado duro por ese campeonato salí a ganar tú puedes siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana cada día todos los días con un tú puedes Tarrito Rojo con su fórmula única JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada M3 Stereo la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente continuamos con todos ustedes en frente a frente en Colombia Sports y en www.marinomillan.com Marino hoy a las siete y media yo creo que si le puede interesar en la agenda hoy a las siete y media tenemos la recopa sudamericana el partido de vuelta entre Palmeiras y Atlético Paranaense campeón de las libertadoras y campeón de la sudamericana siete y treinta de la noche en la arena de Palmeiras el antiguo parque antártica pues hoy van a enfrentarse el partido de día terminó 2-2 en Atlético Paranaense está Nicolás Hernández exjugador de nacional y en Palmeiras y ojo ojo con este muchacho de obra tuesta que estaba en Estados Unidos y estuvo en el Medellín llegó hace un mes ya es titular en Palmeiras en el equipo de campeón de las libertadores y es más en algunas prácticas ha sido el capitán del equipo lo podrían nombrar incluso hoy entonces el partido va 2-2 y pues se enfrentarán a las siete y treinta de la noche para definir al ganador de la recopa que es el último trofeo que queda pendiente del 2001 en Sudamérica Marino y pase lo que pase pues tendremos colombiano campeón bueno en otras noticias destituido ya el técnico de de las águilas de la América de Ciudad de México ay Marino es que es increíble en último con seis puntos hermano es que cuando uno no le salen las cosas no le salen anoche yo estaba viendo ese partido América Querétaro en el Azteca y América jugando bien iba ganando 1-0 minuto 97 o 90 más 7 jugada dudosa entra al VAR el VAR dice que hay penal a favor de Querétaro gol y se acaba el partido es decir América ganó estaba ganando durante 90 minutos porque hizo igual para empezar el partido y en el último minuto le hacen un gol cuando uno no está no está y Solari terminó yéndose de América donde está Roger Martínez todavía no sé qué tan cierto sea pero pues a raíz de eso tomó más fuerza la posibilidad de que llegue Juan Carlos a las águilas de América no sé si sea simplemente campanas que sueltan para que repiquen en otros lugares en este caso en la capital mexicana porque eso lo han estado manejándose muchos días por lo menos en redes sociales la red social se ha convertido más en un medio de promoción que otra cosa y fíjese Mariano que los dos que habitualmente llegan a América así como Nacional tiene su Herrera Junior tuvo su papi Peña en América son dos uno es Manuel Lapuente que ya se retiró efectivamente con la selección y el otro es Miguel el Piojo Herrera pero el Piojo Herrera hoy es técnico de Tigres entonces no creo que se vaya el Piojo está ocupado el Piojo está ocupado en América en los últimos años en América de Cali el comodín ha sido ahí Gerson González ¿no? sí ¿sí? en Santa Fe mucho tiempo fue Arturo Boyacá correcto sí los equipos tienen unos comodines ahí cuando se sana un técnico y mientras se hace el empalme con el presunto técnico oficial presunto técnico oficial bueno señor ¿qué decía usted que convocaba Marisol a santo de qué? las sanciones de la UCI porque la UCI por la guerra entre Rusia y Ucrania la UCI comenzó a sancionar equipos a las elecciones rusas a las competencias rusas es decir el ciclismo también le dio el portazo a Rusia ahora que hablamos de eso pues como ayer no tuvimos espacio pues no pudimos hablar de la muerte del fallecimiento del señor Gancho Carusco sí señor el búlgaro que búlgaro que trabajó acá básicamente 98 años básicamente en el Valle del Cauca y a nivel nacional persona con la que conseguimos la medalla de oro medalla olímpica de oro la primera con María Saber Urrutia ponderado por unos criticados por otros ¿no? porque hay una cantidad sobre todo de parte de los científicos y los médicos y toda esta cuestión tienen conceptos muy reservados sobre el señor Gancho Carusco pero muy reservados si hubiese marino que que Gancho Gancho Carusco Garcarusco llegó a llegó a Cali a medios de los 80 comenzó a trabajar con la liga comenzó a trabajar con 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 diferentes equipos con selecciones y al punto que llega a ser el técnico la selección Colombia olímpica para Seúl 88 y de ahí no soltó el cargo hasta el 2009 en esos años pues Colombia efectivamente logra no solamente la medalla de oro de María Saber Urrutia sino logra varias medallas en en Atenas en en Beijing y fue pues un un técnico que cambió la historia del levantamiento de pesas en Colombia yo creo que de eso no hay duda otra cosa es Marino que muchos le criticaban sus métodos de entrenamiento sus métodos de preparación antes de las competencias incluso Marisabel Urrutia dice que él era un hombre cruel que era un hombre despiado que lo llegó a odiar pero también dice Marisabel Urrutia que gracias a Gancho Garusco logró la medalla que sin Gancho no hubiese sido posible ser medallista olímpica entonces pues pues se va un personaje muy polémico muy querido por unos muy querido por otros no tan querido por otros él se va de Colombia en el 2009 y se va rumbo a Perú en Perú afortunadamente para Colombia no le fue bien y lo digo porque pues ya Ecuador nos está dando la mano en el levantamiento de pesas Perú no o sea a Gancho Garusco no le terminó yendo bien en Perú y volvió a Bulgaria y pues la noticia es que hace un par de días falleció a los 98 años de edad sí un hombre de dos aspectos muy fuertes ¿no? su temperamento y su axilosis era muy recio ¿no? era muy recio era muy severo tuvo muchísimos enfrentamientos con Marisabel Urrutia y con varios deportistas pero bueno ya se fue y así como todos los seres humanos tuvo cosas buenas y cosas malas Marino hola Marisol me le meto acá en el frente a frente saludando al politólogo y también a usted y por supuesto a los oyentes hay algo que escribió Carlos Andica que fue seleccionado por Colombia en levantamiento de pesas en las diferentes selecciones nacionales olímpicas y mundiales y me gustó mucho una frase que puso ayer a propósito del fallecimiento de este entrenador dice en las esferas del alto rendimiento solo existen mundial y juegos olímpicos campeonato del mundo y juegos olímpicos nos metiste mentalidad y mucha disciplina gracias maestro gancho ese es el mensaje de Carlos Andica pues diciendo o agregando un poco a lo que comentaba el politólogo muchos deportistas consideran que él cambió también la mentalidad del deportista aquí en Colombia y les hizo creer que también podían estar ahí arriba al lado de sus rivales los métodos pues ya son cosas muy individuales ¿no? así es Marisol así es bueno señor 12 horas 38 minutos sobre un riquísimo tinto de café agroja calidad certificada ¿qué más tiene por ahí usted en el tintero? anoche entre todo y la inteligencia y la lumbrera de la Di Mayor programaron el partido del Medellín contra Águilas a la minuadora que el partido de Millonarios uy no cuatro le clavaron al equipo de Lionel cuatro sin piedad fue un baile o sea el segundo tiempo fue un baile del Medellín muy bien Pipe Pardo muy bien ¿y ese Pons se encargó de marcar el cuarto? ¿no se iba a ir sin meterle al hombre en el partido? gran actuación de Regni el muchacho crema de manos también el muchacho crema de manos muy bien el muchacho crema de manos sí señor claro por lo de Pons la crema Pons y la Regni cuando dice cuando dice por ahí pues una exaltación ¿no? ve si como hace uno de ese muchacho Pons me dijo alguien calma Marino calma y bueno que se calme él no yo porque además lleva un poco de goles en cuanto a partido es un goleador es un goleador mire no solamente por los goles porque no puede ver las versiones de los partidos y ve como se el gol que hace es como se busca en la cancha como hace los sostenidos cuando cabecea como busca espacios y como pivotea porque claro usted dirá no pero un goleador sí pero el goleador necesita pivotear y ha hecho por lo menos tres goles pivoteando con Pipe Pardo él pivotea Pardo le recibe Pardo se la devuelve y Pons define es muy buen jugador Luciano Pons sí un jugador es que mira yo creo que independiente de las altas y las bajas que pueda tener un jugador en una temporada con tres cuatro pinceladas mijo tú descubres al gran pintor es lo que pasa con ese muchacho Iago Falke del América ah sí se le ve la calidad un jugador que tiene hermano tiene la condición tiene la técnica tiene la experiencia ahora vamos a ver qué pasa después ¿no? pero que sabe jugar esa vaina sabe jugar que es del oficio es del oficio es innegable jugadores que los ves toda una temporada y terminan por no convencerte y hay jugadores que los ves tres cuatro cinco veces en un solo partido hermano y decís este man sabe este del oficio sí dime Andrés yo creo que por eso hay que esperarlo porque estamos apenas en mitad de temporada pero yo creo que por eso es como Iago Falke y Pons uno dice oiga sí son buenos apenas viéndolos por eso es que Leighton en el Deportivo Cali yo creo que no termina de convencer todavía faltan partidos hay que verlos seguir jugando pero de arranque este muchacho Leighton no convence sí pues de Leighton se esperaba muchísimo más no sé qué tanto pueda dar no sé qué tanto pueda dar ya está cuestionadísimo por la hinchada la hinchada del Deportivo Cali es sumamente buena para cuestionar de entrada lo que sea en ocasiones acierta en ocasiones no como todo el mundo pero por hoy no tiene el mejor ambiente por hoy no tiene el mejor ambiente el señor Leighton Burdizo yo creo que ha mejorado ciertas cosas ya se le va notando su presencia que es lo que uno distingue de ese sanguero central del sur ¿no? sí total su presencia en zona defensiva su liderazgo su voz de manto y bueno yo creo que ya Rafael Dudamel ha encontrado un equipo tipo que ya es cuestión de rodaje ¿no? de rodaje de partidos de partidos de ir ajustando cosas yo pienso que esta reconstrucción del Deportivo Cali se le puede tomar este primer semestre ya es un tema que pasará por paciencia y luego de este primer semestre pues terminar de ver si falta aquí allá o en otro lugar y terminar de ajustar el equipo pero pues el objetivo principal es ese bueno acaba de ingresar aquí nuestro compañero Néstor Parra nuestro compañero Néstor Parra hoy es miércoles de ceniza yo no lo sabía yo no sabía que era miércoles de ceniza lo recuerdo porque Néstor que es un buen católico supongo yo o siendo de una familia muy católica o proviene de una familia muy católica pues trae la señal de la cruz trae la señal de la cruz desconocía yo eso usted lo sabía señor politólogo si si sabía hoy estamos a 40 días del inicio de la de la semana santa yo pensé que era la semana pasada yo me alcancé a confundir y pensé que era hace 8 días el miércoles anterior y no es hoy si pues yo no no he estado en mucho contacto con la gente en la calle pero pues es la primera persona que veo con la con la señal de la santa cruz como nos la enseñaron siempre desde los primeros años en la escuela y hay gente que sigue aferrada eso es totalmente respetable yo siempre voy a respetar todos los credos de la gente ni más faltaba y cuando la gente adora una piedra también la respeto ya hace un tomillo si adoro esa piedra o no la adoro y pero yo creo que ya el fervor no es tanto como antes que eso antes hermano yo hablo de mi de mi infancia y gran parte de mi adolescencia donde ese miércoles de ceniza como se ha llamado siempre ver a una persona sin la señal de la santa cruz era caramba una novedad no era ignominia no si claro ignominia porque además te miraban mal pero la verdad que es más llamativo ver a la gente con la con la señal de la cruz que no verla si hoy por hoy si y yo recuerdo antes o sea antes cuando yo era más joven hace 30 años eran en las iglesias un día como hay filas y filas y filas de gente buscando la señal de la cruz pero por estos días no es noticia pues es para recordarnos que polvo eres y en polvo te convertirás entiendo lo que dice el sacerdote al momento de la imposición de la santa cruz en la frente de los de los católicos polvo eres y en polvo te convertirás hoy en día diríamos que en cenizas te convertirás por lo de la cremación aunque la ceniza la ceniza termina siendo un polvo también no si con más compacto más grande pero pues polvo al final de cuentas si que es un polvo gris que diferente bueno bueno marino presentaron a buletich están esperanzados en cali con buletich o no pues hombre yo tengo conceptos muy muy definidos de mi parte y es que viejo si tú eres un goleador de raza y no haces goles en América acompañado de de Adrián Ramos no no haces goles nunca y si tú eres goleador de raza y no haces goles en Deportivo Cali acompañado de Teo no haces goles nunca me parece hermano que son un par de asistentes formidables se demostró en el juego anterior de la América contra el Caldas lo que representó Ramos para los goles de Quintana si Quintana la mete pero hermano la labor de Ramos olvídate fundamental si entonces si buletich yo creo que le llegó el momento de presentar credenciales a buletich si vos tenés a tu espalda surtiéndote de balones a Teo y no haces goles bien no pasa nada contigo es mi opinión si de acuerdo es mi opinión no la verdad revelada porque Marino antes de que llegara a Teo uno de los problemas del Cali era que no generaba opciones de gol que tenía uno o dos y no lo hacían claramente pero llega Teo y comienza a abrirse ese arco y comienzan a aparecer las opciones y comienzan a aparecer los goles con Harold Preciado si claro si el momento de Preciado es fundamental la compañía de Teo seguro y lo que pasa es que este par de muchachos pues goleadores no son refiero a Angelo Rodríguez y me refiero a Vasquez son unos delanteros que tienen una relativa importancia y que de vez en cuando suelen hacer goles por ejemplo el partido pasado hizo gol Vasquez en la final el título del Deportivo Cali hizo gol Vasquez pero que tengan una continuidad de goleador una frecuencia goleadora no en absoluto entonces un jugador que tenga una frecuencia alguna frecuencia goleadora interesante acompañado de un jugador que lo nutra es que al goleador hay que nutrirlo hay que surtirlo ¿me entiendes? no hay nada que hacer el goleador no está para elaborar está únicamente para eso para definir ah participe en algunas funciones de presión alta ahora que se maneja tanto de marcaje ¿qué es lo de este muchacho hablando de todo un poco es un muchacho Aldair Quintana el el de Nacional sí el arquero viejo hoy por hoy para que arquero y defensas salgan jugando al piso con la pelota deben tener una excelsa condición técnica hermano o una vasta experiencia hoy como nunca antes es dificilísimo con esta presión alta es difícil salir del fondo manejando la pelota y para un arquero peor todavía viejo que fue uno de esos goles infames que hicieron a Nacional contra Bucaramanga ah no cuando estaba esa bendita marcación hombre a hombre eso era diferente porque es que el 6 pues se encargaba del 10 el lateral derecho encargaba el puntero izquierdo y viceversa etc el stopper se encargaba del 9 y quedaba libre el libero pero hoy cuando manejamos un fútbol absolutamente zonal y se impone la presión alta que consiste en que los hombres de arriba un concepto antiquísimo del fútbol ¿no? ah si hay quien no quiera poner como moderno pues que lo haga pero la recuperación de la pelota en área contraria es un concepto del fútbol de Stefan Kovacs Stefan Kovacs ¿cuántos años ahora es? de Linus Mitchell ¿cuántos años? de la famosa naranja mecánica y es el concepto que entre más cerca recuperemos la pelota de la portería del rival estamos más a tiro de gol para mucha gente esto es moderno ahora que hablan de fútbol moderno me toteo de la risa entonces ese concepto hoy en día tan asimilado en este fútbol colombiano hace que al arquero y a los defensas que no tengan una gran condición técnica se les complique salir del fondo porque tomas la pelota hermano y tenés tres, cuatro jugadores encima dispuestos al robo de pelota sin embargo hay técnicos empecinados en que se debe salir jugando con el balón sin tener los jugadores para ello y el jugador por temor a que el técnico lo vaya a regañar entonces le da miedo reventar la pelota que fue lo que debió hacer en esa acción concretamente o el defensa o el arquero de nacional en el partido contra Bucaramanga más vergüenza es que tengan un gol tan estúpido a reventar un balón además que los arqueros se meten una cosa en la cabecita ¿no? de los colombianos el más dúctil con la pelota en las pies fue René Guita y revisemos qué nos costó en un campeonato del mundo que el señor Higuita manejara la pelota con los pies a ver si lo fuéramos de acuerdo claro Marino y fíjese que no es un problema solamente de acá es decir uno mira Alisson Becker el arquero de Liverpool Ter Stegen el arquero de Barcelona Ederson el arquero de Manchester City se han hecho goles muy parecidos al que se hizo Higuita y al que se hizo Quintana y entonces es cuando uno pregunta uno entiende porque un equipo intenta salir jugando con el arquero para que el rival salga se adelante y deje espacios pero uno se pregunta ¿vale la pena arriesgar tanto y comerse un gol bobo? porque son goles bobos ¿vale la pena hacer eso? y uno muchas veces dice no y lo hace Guardiola y dice Mourinho y aquí lo están haciendo también si uno no tiene un arquero que tenga la confianza y la calidad técnica con los pies no lo haga ahora viejo yo de arquero o defensa así el técnico me está diciendo mañana tarde y noche que tengo que jugar desde el fondo tengo que salir dominando la pelota si yo no me veo la circunstancia la situación la favoralidad para salir jugando la reviento papá ah si olvídate ah el asunto es si me regaña o si me o si me excluye de nómina es un asunto ya el técnico pero hermano viendo uno el jugador ve en la cancha el jugador por favor el jugador no tiene un vendaje en los ojos viendo hermano las posibilidades que tiene de salir jugando y que no son las óptimas como no va a reventar la pelota tengo aquí a un viejo zaguero central a don Néstor Parra a Cuba Néstor usted que ha sido zaguero central ¿está de acuerdo con el punto de vista? si buenas tardes Marinos un saludo para todos si tenés razón es decir cuando cuando no se tiene la ductilidad la técnica para jugar al fútbol digamos en esos pasajes o en los momentos de presión hay dos la primera es juegue largo o juegue a fondo tire a fondo y procurar efectivamente trabajarlo entre semana digamos de alguna manera que el jugador tenga la posibilidad de que ese juego largo termine en una bola profunda de buen pase digamos profundo que muy poco se ve en el fútbol colombiano si tú analizas los jugadores en Colombia son muy pocos los que hacen pase profundo a espalda de los centrales o de los defensas para dejar en posición de alguna manera de gol ¿saben quién hacía eso? señor eso lo hacía Alexis Enrique ese nacional sí era de los pocos y se daba el privilegio casi que de jugar parado ¿no? era un jugador que fuera muy dinámico en el juego pero tenía una muy buena pegada de balón y colocaba en profundidad dejaba en posición de gol a sus atacantes cuando hacía pase en profundidad hace mucho rato yo no veía no veo un jugador sobre todo de sagro central Marino de pronto no me deja mentir el último que yo vi que salía jugando muy bien desde atrás incluso llegando a hacer gol no uno ni dos ni tres sino varios goles fue Andrés Escobar Andrés salía muy bien desde atrás tenía muy buena digamos dinámica de juego salía hacía pared dos, tres pared y llegaba hasta fondo y a veces hacía gol de resto muy difícil y más en un arquero lo que tú dices lo que son centrales y arquero también tiene que jugar saberla reventar a veces hasta saberla reventar si es que su condición necesita de acuerdo si si y fíjese que que hablando que hablando de defensores centrales que eran elegantes intentando salir al menos yo recuerdo Mario Alberto Yepes en su buen momento salía muy bien y aquí en Bogotá Mario era más fuerte Mario era más fuerte en el cierre en el 1 a 1 cuando hacía cierre en la diagonal en plancha digamos que los cierres en diagonales lo hacían muy bien en el 1 a 1 le costaba un poco más me acuerdo mucho un partido aquí con a ver si me acuerdo Colombia Argentina creo que fue el burrito Ortega se le tiró cuatro veces al piso al burrito y cuatro veces el burrito se la picó por encima y lo dejaba desnudo porque se le tiraba se le tiraba muy rápido el balón y en el 1 a 1 no era era más fuerte cuando iba los dos en profundidad bola en profundidad y en el cierre claro saliendo hasta el primer paso a mi siempre me sorprendió que Mario a pesar de bueno somos amigos pues digamos que nos conocemos desde la infancia pero siempre me sorprendió que Mario no tuviera un buen cambio de frente por ejemplo si Mario no era un jugador que tuviera un buen cambio de frente entregaba bien el balón pero hasta el primer pase quedaba a la línea de medio pero de ahí a jugar a una bola profunda muy poco muy poco le vi lo que tú dices de los últimos Alexis Enrique eran más precisos en esa bola de fondo pero el resto yo no que tenga yo aquí presente en este momento no salía muy bien Amaranto Pérez también hacía muy bien los cierres por su condición física lógicamente era muy rápido le permitía salir Iván Ramiro hacía muy bien los cierres también porque era muy rápido muy veloz pero no salía y mejor arriba claro la saltabilidad Iván era pues eso le permitía jugar con un metro setenta y uno setenta y dos de estatura le permitía jugar de central en Europa pero era por su saltabilidad si entonces yo considero que que así el técnico se empecina en manos yo como un jugador de fútbol no voy a poner no voy a correr los riesgos es que mira yo estuve mirando la jugada detenida de esos goles o de uno en particular de Bucaramanga si en esa área había más atacantes de de Bucaramanga ejerciendo la presión que defensores saliendo con la pelota de de Nacional creo que eran tres defensores ahí contra cuatro y un quinto que estaba a espalda de ellos para hacer la presión entonces ahí es complicado ¿me entiendes? es complicado y además Marino que el pase fue malo pues el pase que la Ana quitara no fue buen pase fue un mal pase además hay una naturaleza del fútbol él tenía que reventar esa jugada tranquilamente la tenía que y es que hay jugadas yo recuerdo muchos centrales del fútbol argentino que no se complican Marino entre ellos Rolando Esquiavi se tenía que tirarla a la tribuna la tiraba a la tribuna en España cuando no hay que complicarse no hay que complicarse es que la norma en el fútbol no dice que todas tienen que salir limpiecitas hay unas que lamentablemente tienes que reventarlas hay una hay una hay una fija pues hay una neta en el fútbol desde el barrio el de menos condición técnica anda a jugar atrás pues eso es anda a tapar yo siempre considero que eso es un error del fútbol desde la formación como en las empresas si lo que quiero significar es esto mira que los más hábiles están siempre de media cancha para arriba pero es un error como en las empresas el que el que menos digamos estructura académica tiene termina siendo el vendedor como así si el alma de una empresa son las ventas y ahí es donde verdaderamente se necesita que esa persona digamos tenga toda una estructura académica para poder hacer un desarrollo de ventas a nivel profesional muy alto lo mismo lo llevamos al fútbol entonces el más malito ponerlo atrás el más cebito ponerlo arquero o ponerlo de central cuando resulta que la esencia del juego está primero en la parte defensiva o si no que me muestran porque los técnicos arman los equipos de atrás para adelante si pero si yo tengo si yo tengo un equipo muchachos y el defensa me sale jugando desde el fondo me saca 3, 4, 5, 5, 5 le digo no anda a jugar adelante ¿qué estás haciendo de atrás? pero dependiendo Mario Yepes era delantero por ejemplo y adelante no la metía pero si tengo un defensor un pelado ahí de defensa y me sale jugando va y me hace goles le digo no momita anda a jugarme de adelante pero ahí es donde y si el que tengo adelante y me lo bota le digo anda a jugar atrás pero mira Marino y tocas algo en el tema del fútbol que pena que me les metan en su programa si hay algo bacano en el fútbol hoy es poder ver esos defensas que tienen la capacidad de llegar a esta línea de fondo generar casi que ser un volante un delantero recuerdo mucho a Diego Leon Osorio la gracia de Diego Leon Osorio estaba en jugar de lateral cuando lo colocaban de la mitad se le perdía la sorpresa al jugador lo mismo sucede con por ejemplo Juan Guillermo con el respeto que le tengo Juan Guillermo a mi me gusta más saliendo desde atrás estamos hablando de cuadrado si 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 me entiendes cuando tienes la posibilidad y si te encuentras un central a mi juicio por ejemplo yo hoy soy feliz viendo a Ginás porque es el estilo porque a mi me gusta a mi no me gusta el defensa pegador a mi me gusta el defensa que usa la inteligencia antes que la fuerza y ese pelado trata de hacerlo de esa manera ah que se está prendiendo hay que corregirle más cosas si está joven ¿cuántos años tiene? 21, 22 años tiene Ginás Ginás si no tiene más de 24 años es un pelado joven está prendiéndole el oficio tiene 24 años este año cumple 25 pero ese pelado si vos lo miras no te entrega un pase mal difícilmente te entrega un pase mal hay que trabajarle lo que la eficiencia del futbolista nuestro el central pase profundo nosotros no tenemos centrales en este momento el último que me hace el politólogo lo resalta muy bien fue Alexis Enríquez que su virtud era esa esa era la virtud de Alexis tenerla por eso algún día lo manda a jugar a la media cancha de volante central si lo movió de ahí bueno le deseo un buen descanso un buen almuerzo salúdeme al líder que solucione todos los inconvenientes y que mañana nos pillamos nuevamente aquí en el frente a frente ¿vale? así será Marina muchas gracias un abrazo a todos muy gentil bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente